¡Buenos días a todos y bienvenidos a kilómetros capítulo 9! Si no me equivoco, como siempre, lo digo por si acaso me estoy equivocando, pues tener así como una excusa, ¿no? Pero bueno, en el anterior capítulo subimos al capítulo 3, no sé si os acordáis que subimos la carga de alto valor, para ver si así se nos desbloqueaban nuevas cargas y podíamos ir con otra carga que no fuera el puto silo, que llevamos ya tres viajes, haciéndolo, tres de cuatro viajes, llevamos el puto silo, creo, ¿eh? Si no me equivoco. Así que, otra vez la excusa esta, pero bueno, no pasa nada. Vamos a trabajo rápido a ver qué tenemos hoy por aquí, ya tenemos uno de 6.000. Lo único que este camión lo veo un poco malillo, por llevar 20 toneladas de puto ácido. Después tenemos el Mercedes de ayer, que me encantó. Pero bueno, como ya lo llevamos ayer, bueno, en el anterior capítulo, para mí ha sido hace unos minutos. Pero bueno, tenemos este de Linz a Graz, sin salir de Austria. Que Graz me parece que no lo tenemos desbloqueado, Linz sí. Como veis tenemos ya desbloqueadas, pues, 5, 6 ciudades y vamos a por la 7. Así que nada, vamos al lío. Vamos con este Ibeco. A ver... 21 toneladas, 21 toneladas de puto ácido. A ver, el email que me han mandado. Podemos ayudarte a crecer. No hemos podido evitar fijarnos en tus ganancias estables. Si quisiéramos asistirlo... Asistirla... Con el desarrollo, coño, de su potencial aún más. El límite de su crédito ha sido ampliado a 500.000. No tengo problema en entender la suma disponible en cualquier momento en su banco local. Saludos cordiales, director de ventas, banco. Tu puta madre. Hijo de puta. Ay Dios, vámonos. Vámonos a conducir, vámonos a conducir. Porque este camión no me gusta nada por dentro. Todo así. Con esta textura tan gris y tan... No sé, apagada, aburrida. Pero bueno, porfera es bonito el camión. Me gusta bastante. Es así cuadradito y pequeñito. Y bueno, tenemos este pedazo de tanque de... De ácido que tenemos aquí. Me parece que se llama tanque, ¿puede ser? Tanque o depósito. Y ahí tenemos otro. Más pequeñito. Pero esta vez, pues aquí... 21 toneladas de ácido o nada. Conduciremos muy tranquilamente, por lo que veo. Vale, ponemos cámara interior. Vamos a encender el motor. Luces de posición, que ahora es de día ya. Bueno, son las 7. Vamos a poner... Verdad, me he equivocado de botón. Vamos a poner las cortas aún, por si acaso. De total, no está prohibido llevar las cortas. Venga, vámonos. Venga, vamos a ir frenando aquí. Vamos a bajar de tercera. Que hay un stop. Y tenemos que ir a la izquierda. Así que vamos frenando. Perfecto. Aquí deberíamos haberte mirado si pasaba alguien andando. Pero... Como es Eurotrack. Y hay muy poco... Muy poca gente andando. Pues nada. Ha salido el sol ya. Estamos... Estoy esperando a ver. Si dejan de venir coches de aquí, por favor. Me gustaría salir y poder empezar mi viaje. Si puedo. A ver, estos de allí están quietos. Que pase este. Corre. Vamos pasando. Vamos pasando, eh. A ver, míralo bien. Estaba cambiando de marcha, ¿sabes? No tengo tantas manos. Venga. Perfecto. Pues ya estamos. Ya hemos cogido la ruta. Este Ibeco ya lo llevamos, ¿no? Pero tenía otra textura, si no me equivoco. Así que bueno. Vamos por carretera esta vez. Por ahora. Veo una carretera allí. Vamos a 45. Este no tiene... No tiene GPS, si no me equivoco. Correcto. Vamos a llevar este. No pasa nada. Puede que sea un poco más pequeño esto, así. Uy, uy, uy. Venga. Y el sol de cara ya. O sea, pues... Ya ha salido... Ya estaba bastante arriba el sol. Siendo las 7 de la mañana. Mira tú, ¿por dónde? Vamos a girar aquí a la derecha. Vamos a ir indicando. Y aquí vamos a descubrir otro... Otra empresa de estas que... Que te empleo, básicamente. Empresa de empleo. A ver. Llevamos ácido, ¿eh? Señores, por favor. Un poco de respeto a mi camión. Bueno, tiene bastante poca potencia este camión. Aquí la descubrimos. Perfecto. Pues nada, aquí está. Para un futuro, cuando necesitemos trabajadores, aquí tendremos nuestra agencia de empleo. Bueno, aquí y en todas las ciudades. Venga, dejamos Lins. La velocidad supongo que va a ser 60 horas. No, 51, porque hay curvas. Vale, bien, bien. Mira, este tiene ya... 100.000 kilómetros, este camión. Vale, a ver si nos sube bien con la octava. Si no, ponemos la séptima y ya está. Pero creo que nos sube bien, ¿eh? Vale, a ver. Vamos bien. 70 kilómetros por hora. El límite ahora. Así que bien, también. Y vamos... Dirección... La autopista o autovía, no sé qué será. Ahí la tenemos delante casi. Ya tenemos el puente ya. Vamos a ir sin acelerar. Hay un poco de bajada. Pues ahora tenemos que ir recto hasta... Hasta que no podamos ir más recto y girar a la izquierda, ya veréis. Es que la gente aún va con luces. Eso es que aún... Bueno, ahora ya no... Ya no caldría... Ya no haría falta, perdón. Caldrías en catalán. Ya no haría falta porque... Ya es de día y el sol está bastante arriba. Ya no haría falta. Pero bueno. ¿Aquí qué tenemos? Vale, creo que tenemos nosotros prioridad de paso. No lo sé. Tendría que haber parado un poquito porque... Como dudaba. Vale, vamos a frenar aquí. Mirar bien. Ahora sí que lo hemos hecho bien aquí, eh. Aunque tardemos un poco más, voy a centrar cámara. Venga. Sube. Sube. Vale, va a costar, eh. Le va a costar. Vamos a bajar. Uy, aquí. Entre la subida y... Y el Zed aquí... Vamos a morirnos. Vale, a ver. Después este... Vale, vale. Viene uno muy follado, eh. Pero... Se tendrá que parar porque... Viene muy rápido, tío. Y al ser este camión tan lento, pues... Y las salidas tan pequeñas, ¿sabes? Normalmente al entrar en una autovía tienes un carril de aceleración para poder coger la velocidad adecuada para entrar en la autovía, ¿no? Y no tener que dar problemas a los que ya están dentro de la autovía. Pero en este caso, como es tan pequeña esta entrada, este carril de aceleración, pues pasa esto. Que entras muy lento y entonces los que ya están dentro, pues, si van muy rápido, te los encuentras de golpe. Vamos a girar aquí. 210 kilómetros aún. Seguramente podremos hacer dos viajes como siempre. 50 aquí. Vamos a bajar un poco la velocidad. Vale. Yo creo que a 40 vamos bien. Al llevar ácido tengamos un poco más de cuidado. Y al llevar un camión tan... Tan básico. No está muy... Muy tuneado, por decirlo así. Muy cambiado de motor ni nada. Vale, aquí vamos a frenar. Viene este. Y después ya no viene nadie, así que vamos a ir tirando. Vale, coge todos los carriles que si no rompes la señal. Vale. Venga. Hemos pisado un poco de la hierba, pero... Vamos bien. Vamos a quitar ya las luces de corto alcance y vamos a poner posición. Y vamos tirando tú. Vamos tirando. Venga. Tengo ganas, eh, ya, de comprarme el camión. Y el banco nos ha dicho que ya podemos pedir préstamos hasta 500.000 euros. Así que no tardaremos mucho en comprar el camión, ya. Quiero ganar un poquito más de dinero y ganar un poquito más de nivel. Para cuando tenga el camión poder ir mejorando cositas del camión. No tener el básico. Para tener el básico pues cojo camiones así y voy probando diferentes. Pero bueno, poco a poco. Y buena letra. Vamos a... Aquí nos está adelantando un camión. Voy a... No voy a coger los 80 porque si no, no va a poder adelantarme nunca. Así que voy a dejarlo pasar bien. Que se ponga el carril derecho. Y ahora ya puedo... Avanzar y subir de velocidad hasta 80. Que ya casi estamos. Ya estamos a 80 casi, casi. Un poquito más. Eh, 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 eh. Pues nada, no llegamos a 80 tú. Bueno, se tiene que ser buena persona aquí. Porque si tú te pones a 80 de golpe. Y ves un camión que te está adelantando. Se va a quedar... Atrás. Se va a quedar al mismo nivel que tú. Y nunca te va a poder adelantar. A no ser que empece a frenar y se quede detrás de ti, ¿no? Entonces mejor... Frenar un poquito aunque sea. Y dejarle pasar. Aunque aquí viene uno un poco más rápido de lo normal, ¿eh? Velocidad máxima es 80, hijo de puta. ¿Qué haces adelantando? No sé si esta velocidad... En este caso yo tengo que ir a 80. Eh... Solo es para... Por los camiones que llevan carga. O absolutamente todos los camiones. No lo sé. Eso sí que no lo sé. Tendríamos que averiguarlo. O sea que... Si me lo podéis decir en los comentarios. Alguien que sepa de esto. Me gustaría saberlo, tío. Porque en el caso que no lleve carga algún día. Pues me gustaría poder... De ir a la velocidad de la vía, ¿no? Un poquito más rápido, tú. Aquí entramos a un túnel... Con una montaña aquí. Que flipas, ¿eh? A ver. Vamos a verla. Es que es gigante, ¿eh? La puta montaña. Ya veréis. Quita... Quita en medio. Ya veréis. Joder, qué montaña, chaval. Oh, esa imagen. Esa imagen, sí. Esa imagen, sí. A ver, vamos a quitarle el difuminado este de mierda. Ahí, más o menos. Un poquito más. Es que si no se ve fatal. Arriba la montaña se ve como el culo. Un poquito más que se vea el túnel. Así, más o menos. Qué bonito, coño. Qué bonito, hostia. Aquí tenemos este. Este es el que estoy diciendo que me quiere adelantar. Mira, es un Mercedes. No sé si estos sin carga pueden ir a más de 80, que en este caso es mi velocidad máxima que me dice el GPS. Así que bueno, aquí estamos. Mira, vamos a hacer otra foto. Sí, del Ibeco este. Epa, me ha quedado. Sube un poco. Sube, coño. Hostia. Vale, así. Un poco más altos, quizás. Sí. Sí, así está bien. Perfecto. Y nada más. Venga, vámonos. Y. Sí, no sé. Vale. Vamos bien. Ahí. Estamos en el túnel. Luces. Parece bastante largo este túnel. Nos está adelantando, eh. Yo creo que puede ir a más velocidad, eh. Si no, no lo harían. O sí. No sé si han puesto que la IA... Joder, perdón. No sé si han puesto que la IA puede hacer... Puede saltarse las normas de vez en cuando, ¿no? Algún camión que vaya a más velocidad. Algún coche que... Que adelante... Yo qué sé. Bueno, porque ahí adelantan por la derecha, eh. Cuando quieren. Los hijos de puta. 70, 70, 70. Y llueve. Al otro lado del túnel llueve. Esto pasa muchas veces, eh. Lo juro. Me ha pasado muchas veces. Que pasa el túnel y está lloviendo. Vale, 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 vale. Peaje. No lo había visto. Vale, izquierda. Ahí derecha, perdón. Vamos a poner las... Rápidas estas, porque... Está lloviendo más de lo normal. Vale, aquí nos ponemos aquí. Perfecto. Venga. Y como veis arriba dice... Ahí la señal de camiones. Así que es por aquí donde tenemos que ir. Ay, Dios. Tenía que toser porque todo el rato estaba... Sacó, ¿sabes? El pollo ese típico. Y ya está. Venga. Sexta. Vamos a poner ya intermitente. Y aquí viene uno. Vamos a dejarle pasar. Vale, me dejas pasar. Es que eres imbécil, tío. Si me paro yo, ¿por qué no pasas? ¿Por qué coño no pasas? O sea, si no me parase, pues dices... Vale, lo voy a dejar pasar. Pero es que si me paro, pasa tú, coño. Qué manía en dejar pasar, eh. A veces son demasiado amables estos hijos de puta. Porque me paro para nada. Joder. Venga, ya está. Tranquilízate, hombre. Allí arriba hay un castillo. Iba a decirlo castell en catalán, pero no, castillo. Allí arriba. No se verá mucho entre la lluvia, la niebla, que hay un poquito así... De niebla y tal. Pues vamos. Vamos al lío. A ver si cuando pasemos el túnel deja de llover. Vamos a parar los limpias. Ay, no. Oceaba, no. Bueno, vamos bien. A ver si deja de llover. No. Cago en la puta. Bueno, a veces me gusta que llueva, tío, un poco. Que sea un poquito. Lo que no sé es en qué montaña estamos. Porque hay montañas así altas. ¿Dónde estamos, tío? Aquí puede que lleguen los Alpes. Yo no sé si llegan tan lejos. Están aquí en Italia. Pero no se puede que sí, eh. Que lleguen por aquí. Mira, aquí tenemos otro peaje. Y luego ya llegamos a Graz. Así que vamos al lío. Porque es el primer viaje. Y quiero hacer un par. Hoy estoy con ganas, eh. Lo juro. Llevo tres capítulos ya grabados hoy. Casi seguidos. No sé qué me pasa. Pero, tío. Vamos a limpiar un poco más el cristal. Ahora. Había gotas por en medio. Párate. Gracias. Vale. Vamos a 80 casi. Me gustaría un poco más de personalización de camiones, eh. En este juego. Sobre todo por dentro. Por fuera ya hay mucha personalización. Pero por dentro. Casi no puedes cambiar nada. Puedes poner o un interior. O el interior predeterminado. Por decirlo así. El simple. El básico. Y después hay uno como pro, ¿no? Así más currado. Que hay veces que es peor y todo. El pro. Que te trae el GPS y cosas así. En algunos camiones. Y luego ya está. O sea. No hay nada más. De personalización. Puedes poner dos matrículas. En el cristal. En este. Aquí delante. Justo delante del volante va uno. Y después aquí. Va otro. Va otra matrícula de estas. Con el nombre que quieras. Y ya está. Es que no puedes hacer nada más dentro. Nada. Yo qué sé. Cambiar el color. Cambiar la textura. Que sea pues de piel. Yo qué sé. Me gusta la piel. O de madera. Así un poco. Con cositas de madera y cosas así. Estaría súper bien, tío. No sé. Es que en este juego. Se pueden hacer tantas cosas aún. Pero tantas. Lo que haría yo con este juego. Madre mía. Eventos random en este juego. Molarían tanto. Por Dios. Accidentes. Yo qué sé. Tormentas. Sabes eso que. Hay veces que cae tanta lluvia. Tanta agua. Una tormenta tan grande. Que tienes que. Que pararte al arcén. Porque es que no puedes continuar. Porque no ves nada. Ahí tenemos uno. Vale. Ya ha pasado. Vamos nosotros. En este carril de la izquierda no hay nadie. Así que vamos bien. Venga. Estamos. Otro túnel. Venga ya. Cambia. Otro camión que me adelanta. Yo creo que. Algo de razón tengo. Yo creo que pueden ir a más velocidad. Que yo. Sí, sí, sí. Porque está yendo a 100. Bueno no. A 80. Puede que esté yendo. Ah bueno. Ahora puede que esté yendo a 80. Porque yo estoy yendo a 60. A 70. Y vemos que se pone a la derecha otra vez. A ver si lo atrapamos a 80. Bueno a 80 deberíamos de quedarnos a la misma altura que él todo el rato. Ahora estamos a 80. Y parece que va un poco más rápido. Ahora ha frenado. Lo de perra no frenes. No me frenes puto. No, ahora no tío. ¿Por qué? Uy, 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 uy. Ahí hay el embrague o la marcha. No sé qué es. Venga. Vamos bastante bien, eh. A que para esto, por favor. Que a veces me acostumbro a verlo y ya ni pienso que lo llevo, ¿sabes? Pero no está lloviendo aquí dentro. Estoy gastando el limpio para nada. Mira, el sol. Hay un poco de sol. Pero a un 9. Así que nada. Nos quedan 73 kilómetros. A ver si hacemos un poco de carretera. Lo dudo, pero a ver. Hostia, que voy a 90, eh. Con la broma. Vale, pues parece que va a 80 este tío también, eh. El otro sí que iba más follado. Pero este va normal. Es que le falta una velocidad. A limpia, en serio. Le falta una. Le falta la rápida. La po, 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 po. Todo el rato. Pues eso, ¿no? Eventos random estábamos hablando. Pues tú imagínate, por ejemplo, vas por aquí, ¿no? Y de golpe te encuentras el arcén. Que ahora no hay arcén. Pero bueno, te encuentras en el arcén un coche parado. Con el triángulo. Que se pone cuando se te estropea el coche. Y allí el tío parado, ¿no? Esperando a la grúa, yo que sé. O llamando. Con el teléfono en la oreja, ¿no? Por ejemplo. Molaría mucho, tío. En serio, eh. O un accidente, yo que sé. Te empiezas a ver aquí un montón de cola, ¿sabes? Un montón de tráfico. Y de golpe te encuentras al cabo de, yo que sé. 15 minutos en la cola. Te encuentras dos coches ahí chocados. Con las ambulancias. La policía. Los bomberos. Las grúas. Molaría un montón, en serio, eh. Pero un montón. Lo que haría yo si fuese modder, ¿sabes? Sería que unos eventos random que fliparíais. Sospetaría el PC o lo buenos que serían. A ver. No tengo ni idea de hacer cosas así. A ver, qué bueno. Vale, vamos a frenar ahí un poco. Parece que no viene nadie. Tiene un camión, pero está lejos. Ah, no. Se está yendo el camión. Vale, vamos a hacer así. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver. ¿Quién? Cállate un momento. Puto, acabo de chocar. Hijo de puta. ¿Quién tiene la culpa aquí? Porque el tío que me ha chocado salía de donde está el rojo este. Salía. Y se ha ido. Y yo salía desde aquí. ¿Quién tiene prioridad aquí? Ay, que tengo el punto muerto. ¿Quién tenía prioridad aquí, tío? No lo sé. Déjate pitar ya, putos. No lo sé, tío. No lo sé. Ahora mismo no los encontraré. ¿Quién tenía prioridad? Porque creo que la tenía él. Creo. Creo. Porque siempre tienen el prioridad que tienes a tu izquierda. Es decir, yo lo tenía a la izquierda en ese momento de girar. Así que creo que es mi culpa. Creo que es mi culpa. Y me merezco la multa. Bueno, más que la multa yo creo que es el seguro, ¿no? Que me cobra allí. 400 a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Hijo de puta, a tomar por culo. Vale, hay una gota justo. Vale, hemos salido bien, ¿eh? De aquí. Pues bueno, un poco... Un accidente. Primer accidente de la serie. No, no, no. Perdón. Primer accidente de estos tres capítulos. La serie ya había habido accidente seguro. Vamos. Vamos a 70. Vamos a subir un poco más. Marcha 10, ya llegamos, ¿eh? 18, tío. Quedaba muy poco, ¿eh? Pero ahora ya lo sé. Que allí me tengo que parar hasta que no venga ningún tipo de coche. O me dejen pasar. Y entonces, pues me... Pues giro, ¿no? En ese tipo de intersección. Ya lo sé ahora. De los errores se aprende. Y más de un juego así, que no pasa nada si choca, ¿sabes? Simplemente pierdes dinero imaginario. Y ya está. Vale, 50 aquí. Bueno, vamos un poco menos. Pero la curva era chunga. Vamos a dejar de acelerar aquí. Que vaya acelerando él solo. Así no gastamos nada de... Bueno, sí que gastamos porque suben las revoluciones igualmente. Pero bueno. No aceleramos, tú. Verdad. Vamos. Tienen un montón de camiones de golpe. Yo no sé qué pasa aquí. ¿Qué pasa hoy con las mercancías, mi gente? Vale. Aquí tenemos ella. El tema. Donde tenemos que dejar la empresa. Vale, aquí. Vamos a frenar un montón. Vamos a girar bien aquí. Mirad que no venga nadie. Vale, pues entramos bien. Y ya está, tú. No quiero tener accidentes, coño. ¿Qué hay? Y punto, no hay más. Vale. Venga. Vamos a poner tercera, más o menos. Para ir marivando aquí. Estamos rectos. Estamos rectos. Así, ahora mismo estamos rectos. Vale. Vamos a poner recta la carga un poco. Venga. Ahí. Y ahora giramos hacia aquí totalmente. Y vamos girando la carga hasta que nos quede recta. Vale, vale. No mucho más. Ahora vamos. Vamos. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir un poco más hacia aquí. Hacia allí. Vamos bien. Entramos bien la carga, ¿eh? Oye, he aprendido un montón, ¿eh? Esto antes ni lo podía pensar de hacerlo bien. Ni menos sin volante. A ver. Aquí estamos bien, ¿eh? Yo creo. A ver. Perfecto, mira. Justo, justo en la línea, ¿eh? Me cago en la puta, qué bueno soy. Pues nada, aquí lo dejamos. Aparcamos. Dejamos este camión, ¿eh? Vamos a hacer otro viaje. Esta vez muy corto porque llevamos cuarenta... Veinticuatro minutos. Perdón, no cuarenta. Venga, ¿eh? A ver. Excelente. Pues parece que no me han tocado... Mejor, mejor que no me hayan tocado el ácido. La carga, porque si no... Vamos mal. Vale, vamos a buscar un viaje corto esta vez. Vamos a ir a los últimos. Tenemos este. Y tenemos este. Este es nada. Este, mira, son... Ni un kilómetro, ¿eh? Así que nada. Estos son 135, que este estaría bien. Es de... De Linz a Salzburg. Una ciudad que no hemos ido y que nos iría bien descubrir. Llevamos un conducto de ventilación de cuatro toneladas. Así que nada, a este camión no le va a costar mucho llevar la carga, ¿eh? Vamos a un Volvo. A ver qué tal. Aquí tenemos el Volvo típico. Bastante bonito, estos dos colores. ¿Y qué tenemos aquí? Pues este pene. Y esto es un conducto de ventilación. Pues parece un pene aquí que flipas. Bueno, pues nada. Al menos no es una carga que ya hayamos transportado. Pero bueno, me gusta, me gusta el polvo por fuera este. El color, bueno. No está mal. El color tampoco está mal. A ver, vamos a encender. Ahí vemos las luces de posición estas. Ahí tenemos las de posición. Son, a ver, estas. O sea, no se apagan nunca estas. Ahora hay coches. Hay coches. No sé los camiones. Pero hay coches que lo tienen. Que nunca se apagan las luces de posición. En este caso, los LEDs que tienen. Sobre todo los coches nuevos, ¿eh? Más que los viejos no. Bueno, ya me entendéis. Vámonos. Este camión sí que lo he llevado muchas veces. Ya lo tengo muy... Mira, aquí sí que tenemos GPS. Vamos a quitarlo. Bueno, izquierda. A ver, ahora vamos a controlar un poco, ¿eh? ¿Veis que va de sobras? O sea, este camión tira de sobras. Porque pesa 3 toneladas solo la carga. Así que... Vamos a ponernos un poco más aquí. A ver si alguien... Nos deja pasar. Aunque ya después de este ya podemos pasar. Vale, vamos pasando por aquí. Ven con cuidado, por favor. Vale. Después del accidente de antes, no tengo ganas de comerme más coches. ¡Vengamos! Opa. Para aquí. Vale, tenemos que ir recto. Mira, salimos de la misma ciudad que antes. Y de la misma fábrica. Que justo el anterior viaje que hemos hecho. Salimos desde aquí. La misma carretera. Todo igual. A ver, dejadme mirar el mapa un momento. ¿Veis que hemos salido por aquí? Por esta carretera. Y luego hemos ido ya por aquí y todo el rollo. Pero... El anterior... Yo creo que hemos salido por aquí o algo así. Y... Mira, nos hemos ido por aquí, yo creo. Por la A9. En este caso vamos a ir por aquí. Y descubrir esta parte, ¿vale? Vamos a tirar recto y después a la izquierda. Recto y izquierda. Recto y derecha, creo. Sí, recto y derecha. Vale. Vale. Vamos a... Con séptima. Aquí veo mejor... La velocidad que llevo. Bastante mejor. Se ve más grande. Vale. Vamos a ponernos aquí a la izquierda. Ya que esta gente va a girar. Vamos a rellenar por aquí. Que veamos un poco el semáforo. Allí... Un poco más. Ahí. Ahí lo veo. Nada. Ahora cuando podamos... Nos metemos a la derecha otra vez. Que es la siguiente... Después del hotel... Está en la calle que tenemos que coger. A la carretera. Venga, vámonos. Vale. Vamos a intentar meternos... Aunque tenemos un coche... Vale. Ha girado el coche. Nos podemos meter aquí. Vale. Vamos casi a 50. Así que... Vamos a controlar un poco. Venga. Vamos frenando. Ponemos tercera para salir. No puede que... Cuarta. Vale. Tercera. Relaja, eh. Sexta. Intermitente. Séptima. Venga, vamos. Ya estamos, eh. Por aquí hemos pasado ya, pero... Hay una parte y ya habéis visto que estaba en gris. Y no me has pasado. Vamos a descubrir esa parte y ya está. Es lo mismo. Es casi lo mismo. Aquí puedes ir un poco más rápido que en la carretera esa. Vamos a 70 ya, así que... No podemos acelerar más. Acelerar más. Y tenemos que ir ahora a la derecha, como ya nos indica el GPS. Opa, opa, que te comes la valla. Opa, opa, otra vez. Que habla puta. Vale, vamos a frenar un poco, que vamos a más de 70. Venga. Aquí giramos nosotros. Vale, quitamos ya la intermitente y entramos ya en la autopista. Esta es justa la parte que no hemos conducido por ahora. Vale, seguramente tendremos que ponernos a la izquierda. Seguramente, eh. Ya vamos a 80, así que vamos a dejar de acelerar. Sí, tenemos que meternos aquí a la izquierda. Perfecto. Ya está tú. Vamos. Bueno, son, a ver. Que no lo he visto. 114 kilómetros. Nada. Dentro de poco ya estamos allí. Ay. Capítulo 9 ya es este. Joder, macho. No paro de grabar. A ver, 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 señor. Por favor, eh. Un poco de respeto. Le cuesta dejarme pasar, tío. O sea, pararse, coño. No, no, no. ¿Dónde vas tan rápido? Iba a 90 ya. Vale, aquí se separa esto. Vamos a pasar después de este aquí. Perfecto. Creo que se separa. Ah, no, no se separa. Vale, pues volvemos. Volvemos. Venga. Vamos a más de 80. Por favor, contrólate. Ese saltó, eh. O ese bache que había allí. O yo qué sé qué era. Vamos a poner el control de crucero, a ver. Ahí. A 80, perfecto. Y ahí lo tenemos. Venga, vámonos. De acelerar, que ya llevo... Me parece que desde el capítulo 7 que no pongo el control de crucero. Así que vamos, vamos tirando con nuestro pene metálico otra vez. Ya lo llevamos, me parece que fue en el capítulo 6. Si no recuerdo mal. 6 o 5, no me acuerdo ya. Pero eso, llevamos un... Llevábamos un pene metálico que flipas. Vamos en el... En la A1. Autopista 1, me parece. Aquí se ve en el GPS. Lo veréis mejor. Opa. Así. Lo veis, ¿no? A1. 58 kilómetros. Venga. Aquí vemos los campos en 2D. Hechos como el culo, pero bueno. No tienen volumen, simplemente por eso es una textura. Ahí ya está. ¿Por qué frenas tanto? Venga, adelante, puto. Esto es un Ford... Un Ford algo, no sé qué es. Pero bueno. Yo iba a decir Ford Focus, pero creo que no es un Focus, eh. Como nunca he tenido un Ford, pues no me sé mucho los Ford que hay. Por ejemplo, el que nos acaba de pasar era un Nopel Astra, creo. Este es un Seat León, de esos viejos. Este es un Volkswagen Polo. Este otro Seat León. O sea, no sé si es León... O es otra cosa, eh. Este era un Mazda o un... Hostia, no lo sé ahora. Ese sí que no. Ese sí que me ha dejado un poco... Atidifuso. A ver, ahora sí. Izquierda, izquierda. Vamos a frenar, vamos a frenar. Porque está este rojo. Está este azul. Me cago en tu puta madre azul de mierda. Me cago en la puta. Parando yo aquí en medio, ¿sabes? Eso sí que no se puede hacer, pero bueno. Lagazos ahí. Lo siento, chicos. Ya ha pasado todo. Es que no puede ir para allá, tío. Que si no, la liamos aquí, parda. A ver, podemos... Y dejamos pasar a todos esos coches. Venga. Ahí no. ¿Qué hago? Venga. Ahora sí, coño. Hostia, que vamos a 90. Puto. A ver, contrólate un poco, eh. Va, 79. Control de crucero. Ya llegamos, eh. Es aquí... Salzburg, ¿puede ser? No me acuerdo qué ciudad íbamos. Pero bueno. Vamos a girar aquí. Salzburg. Salzburg. Salzburgo, supongo, o algo así. Salzburgo. Voy en punto muerto. Tomar por culo, hombre. Voy frenando. A ver si... Este tiene... Sí, este sí que tiene esto. ¿Este qué oís? No me acuerdo ahora del nombre, tío. Ya dejo el intermitente porque me quiero poner aquí a la derecha. Ahí, perfecto. 70 aquí, eh. No 80, así que controla. Vale, yo creo que ya... Vamos bien, así. Bueno, 50, 50, 50. 50, 50. Vale, aquí a la derecha creo que tenemos que ir, así que... Salzburgo. Supongo que se llama, no sé. Vale. Tenemos el pedazo de remolque de animales vivos. Súper grande, súper alto, eh. Esto es un remolque. Lo demás son tonterías. Como el mío, tío, que pesa 3 toneladas, ¿sabes? No es nada para mí. A ver... Miramos por aquí, señor. Perfecto. Vigámonos. Ahí. Aquí hay una excavadora. Un remolque para la arena o para... Cualquier cosa de las obras. A ver. Vengamos. Ahí frenamos. No se falta ni entrar en la carretera, eh. Yo creo que vamos bien así. Vamos a girar... Vale, vale, vale. Me estoy... Me estoy... Estoy yendo muy rápido y eso no es bueno, eh. Vale. Vamos a hacerlo lento y bien, tío. Porque si no... Se me va. Ahora si en la vida real me dijesen, conduce este camión, yo creo que podría, eh. Yo creo que podría. Es un trailer de estos, ¿sabes? Un camión grande. Creo. No lo sé. A ver, vamos a apagar luces también. Para no gastar. Y nada. Vamos a ver qué nos dan. Excelente. Perfecto. Y a ver si subimos, subimos... No. Pues nada. No va todo aún, somos. Y bueno. Acabamos aquí el capítulo con un accidente ya en... En mi espalda. Ya lo cargo. Puto accidente de mierda. Culpa mía. Creo, eh. Creo que era culpa mía. Y nada. A la próxima a ver si vigilamos un poco más en ese tipo de intersecciones. Bueno, y aquí lo dejamos como siempre con el puto Mercedes. Hasta que no compramos un puto coche... Ay, un puto... Hasta que no compremos pues un camión propio. Pues nos va a aparecer el que hemos decidido que es nuestro camión favorito, ¿no? Aquí lo dice. Diseño de camión preferido. Y sale Mercedes Benz Atros, que es este. Así que bueno, os dejo por aquí. Podemos ver un momento aquí, rápidamente. Todo lo que hemos ido descubriendo, como veis. Estos son los viajes que hemos hecho. Nos queda un montonazo de mapa por descubrir. Y bueno, como veis, todo está muy junto aquí. Hasta que no empecemos ya a tener viajes más largos. Y a viajar, pues yo que sé, a Múnich, a Zürich, o que sé, a Milán. Cosas así. Que por ahora, pues, estamos aquí alrededor de Berlín. Aún nos queda, por ejemplo, este que está muy cerca de Berlín también. Rostock, yo que sé, Kiel. Pero bueno, poco a poco vamos descubriendo. Tenemos un 5,10% descubierto de todo el mapa. Y como cuando compremos más DLCs, esto va a reducirse. Drásticamente. Así que bueno, creo que añade esto. El Going East añade ciudades aquí. Y el Escandinavio, pues, añade las ciudades aquí. No sé si todo, absolutamente todo. O solo por aquí, un poco, no lo sé. Esto me suena un montón de verlo. Esta isla de aquí. Que no sé si es un aeropuerto, ¿ves? No, es muy grande para ser un aeropuerto. Pero no sé qué es tan recto. Pero bueno, aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado este capítulo. Espero que os guste la serie un montón. Y nada, si la queréis apoyar ahí comentando qué os parece. Pues, estáis invitados. Estáis invitados a hacerlo, coño. Ya estoy hasta que me cuesta hablar, ¿eh? Y nada más. 40 minutos justitos. Y nos vemos en el siguiente capítulo. En este caso será el 10 ya. El 10, joder. Qué bonito. Venga. Adiós. Adiós. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Oh, when I see your face.